Y jugar con bastante rotación cuando tienen el balón. Así que lo que tenemos que hacer es estar bien organizados en la defensiva y no caer en la trampa, de caer en la rotación y crear espacio para ellos y ser bien directos con el balón. No creo que tengamos que tomar riesgos innecesarios en la preparación. Hay que ser conservadores y guardar el espacio siempre que posible. Creo que el balón parado también será algo importante. Son buenos equipos a la ofensiva y defensiva con el balón parado. ¿Y cómo se preparan para esto? Sabiendo que tienen dos puntos, pero deben ganar o ganar en penales. Estamos tratando este partido como una eliminación directa. Estamos pensando en empatar o no. Ganar. Claro, si faltan cinco minutos y estamos empatados, quizás podamos jugar con el tiempo. Pero no antes. Antes empezamos pensando y buscando maneras de ganar, de salir el mejor equipo. No hay otro cálculo. Nos encantaría seguir, continuar en esta competencia. Y la manera de hacerlo es, bueno, hay dos posibles resultados. Así que necesitamos al menos un 51%. En esencia, tenemos que jugar un buen partido. Has dicho que estás contento con el mediocampo. ¿Lo mantendrás igual o cómo vas a abordar eso? Hay muy poco tiempo entre un partido y el otro. Así que queremos tener el equipo más fresco posible. Y qué bueno que tenemos cierta profundidad en el equipo que nos permita varias opciones. Hoy, después del entrenamiento, ya decidiré cuál será la alineación. Quizás no sea idéntica que con Los Ángeles, pero no habrá cambios drásticos. Y Cuba, si pico, les dio tiempo libre extra porque tienen que representar a su país. ¿Cómo se sienten ellos? Bien. Andrés está completamente bien. Decidimos no ponerlo con Los Ángeles porque solo entrenó dos veces, pero ya está al 100%. Será parte del partido mañana. Rafa, pues salió el partido de la primera mitad contra Los Ángeles por precaución. Se sentía un poquito de rigidez en la pierna, en la corba. Así que ya veremos si mañana podrá dar el 100% o no. Esperamos que sí. Tuvimos una buena respuesta ayer y esperamos que sí sea hoy también. ¿Qué sientes de poder traer estos jugadores nuevos? No muy contentos. El primer equipo, el segundo equipo. Es algo bueno. Y ahora experimentan este ambiente internacional contra un equipo mexicano. Habrá electricidad en el estadio. Sería una gran oportunidad para ellos. Y Finn y Elliot se lo merecen. Hicieron muy bien con el segundo equipo. Así que se merecen estar con nosotros esta semana. León y Tigres. Vieron el año pasado y el ambiente estaba eléctrico. ¿Qué esperas mañana? Espero que vengan en masa. Qué bueno es tener la multitud, los colores, las canciones. Porque cuando nos enfrentamos a equipos con tanta afición, inclusive nuestra afición, se contagian y el estadio se vuelve un lugar fantástico. Espero un ambiente eléctrico mañana. Procederemos ahora con las preguntas para Ryan. Ryan, vas ya a tu segundo año en la Leaks Cup. Ya tienen dos puntos. ¿Piensas tú en eso o en este juego como algo aislado? Este es un juego aislado. Así lo estamos viendo. Tenemos que ganar este partido para llegar a la próxima fase. Ya sé la mentalidad que tiene el grupo. Y estamos tratando de ganar en tiempo reglamentario. Cuéntanos de la intensidad de los equipos mexicanos. Han jugado contra León y Tigres. ¿Cómo se compara con la MLS? Bien rápido, intenso, muchos retos. Hay diferentes árbitros. Y suelen dejar pasar muchas jugadas. Y lo sabemos. Y hay que tener eso presente. Y tratarlo como cualquier otro partido. Sabiendo que con ellos era más agresivo. ¿Qué tal la mentalidad del equipo? Parece que sin el capitán, los demás suben para compensar. Y todos se unen para jugar muy bien. Como siempre he dicho todo el año, es un gran grupo de jugadores, de personalidades. Tanto en vestidores como en la cancha, hay líderes. Desde que Goldie se ha ido, muchos han compensado. Y eso es lo principal para mí. Ahora, para el sábado, ya sabemos lo que puede hacer la afición de ellos. Vinieron muchos aficionados de León y Tigres. Esperan mucho ruido en el estadio. ¿Cómo lidian con eso? Esperamos eso. Esperamos que muchos de su afición lleguen a Vancouver. Porque cuando ellos gritan y cantan, crea un mejor entorno, un mejor partido. Esperamos que sí, sus aficionados vengan, que los de nosotros también. Y será un buen partido. ¿Qué desprendes del partido de Los Ángeles que puedas usar mañana? Fue un partido a mil millas por hora. Y viendo el último de Los Ángeles contra Tijuana, bueno, tendremos que ver lo que Los Ángeles hizo bien. Creo que hicieron muy buenas las transiciones. Los Ángeles aprovechó bien las oportunidades. Sí, Juana tuvo bastante el balón. Quizás podamos prepararnos para eso mañana. Para ver cómo capitalizar eso. Danny dijo que le gustó lo compacto que estaban ustedes. Eso hizo que el otro equipo se le hiciera difícil atravesar sus líneas. ¿Están tratando de hacer esto ahora también en casa para este partido? Siempre que defendemos, queremos mantener nuestras líneas compactas. Creo que se nos hizo quizás un poco más fácil con la formación de 3-5-2, 5 mediocampistas. Así, estar más compactos fue un juego defensivo muy bueno por 87 minutos. Muchísimas gracias y buena suerte.